Ya, a ver, chicos, muy buenas tardes. Hoy día vamos a empezar el curso de comunicación. Así que hoy día vamos a aprender una consonante que ya la conocemos porque en todo inicial hemos hecho esa consonante. Y hoy día vamos a hacer un pequeño repaso, así como ya habíamos hecho la consonante M y la consonante P. Hoy día vamos a hacer un repaso de una consonante nueva. Y voy a compartir con ustedes, escuchen bien, mi pantalla para ver de qué se trata el tema, ¿ya? A ver, voy a admitir que se está reuniendo Shirley con nosotros. Voy a compartir con ustedes mi pantalla, el PPT, para poder visualizarlo, ¿ya? Quiero que lo miren muy atentamente, muy ordenados, por favor, ¿ya? Para no distraernos. Y vamos a ir acá. Empieza. Como siempre a ustedes, la bienvenida a los niños. Nuestra aula de primer grado, acuérdense, ¿cuál era el valor de nuestra aula? ¿Era el aula? ¿Quién me dice? Paciencia. Aula, paciencia. Paciencia, paciencia, paciencia. Aula, paciencia. Muy bien, excelente. Paciencia. Muy bien, damos la bienvenida a Cielo, a Milan, a Tiago, a Narú. Buenos tardes, mí. Listo, Felipe, Brian, Pedro, Silble, Darío, Luana y Flavio, ¿ya? Son todos nuestros compañeros del aula de primer grado. Así que empezamos hoy día. Miren, saca. Hoy día nos toca comunicación. Y el que vamos a aprender un día la consonante es... Acá está el sonido, lo estás tapando. Por favor. Ese a mí. Este, yo lo vi. Ya, muy bien. Me desactivan un ratito su audio, por favor, todos chicos. Para escuchar, ¿ya? Y cuando yo le diga participamos todos, lo activamos el audio. Y es esta de acá que dice, ¿no? La consonante S. Recuerda que la S es una consonante, una letra del abecedario. Lo podemos escribir tanto en mayúsculas como en minúsculas. Pero, ¿cómo la pronunciamos? A ver. Miren, vamos a hacer este ejercicio, ¿ah? Todos juntos, ¿ya? Escucha lo que dice. Vamos a juntar los dientes. A ver, como si tú estuvieras sonriendo. Y soplamos. Con tus dientes juntos. A ver, todos. Activen su audio para escuchar si está soplando. A ver, ¿qué sonido sale? A ver, vamos a ver. Junté los dientes y hago... A ver, a ver. Estoy escuchando. Voy a escuchar quién me lo hace bien, ¿ah? A ver, empiezo a preguntar a este sonido. Empezamos por Bryden. A ver, junta sus dientes, sonría y haga el sonido como soplando. A ver. A ver. Bryden. Muy bien, estoy más o menos viendo el sonido. Luan, a ver, su sonrisa con los dientes juntados. Y sopla. Muy bien, Luan. A ver, ¿qué hace? Muy bien, Jesús. ¿Qué hago? Ponte sus dientes, ¿qué hago? Muy bien. Darío. Muy bien. Martín. Mis. Ahora somos... Ahora somos un montón de alumnos. ¿Sople? Muy bien, Mateo. Cielo. Ay, eso que a mis hijos le faltan algunos los dientecitos, pero sale el sonido igual, chico. No se preocupe. A ver, Christopher. Junta sus dientes y haga como que sople. Para afuera. Tengo que escribir. A ver, Shirley. ¿Quién es Shirley? Y soplamos. Y tú te das cuenta, muy bien, excelente, muy bien para todos ustedes. Ya, 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 ya. Cuando juntamos los labios con, así, sonreímos con los dientes y soplamos, nos sale una letra que es como si sonara la S. Hace un sonido, ¿eh? Mi manito hace un sonido así como que... Una serpiente. Exactamente. Sí, una serpiente. Muy bien, chico. Como una serpiente. Y hace el sonido de la gente. ¿Se acuerda que cuando juntamos cada letra con las vocales, formamos... ¿Qué cosa formamos? ¿Quién me dice? Es el capo. Sílabas. Se forma sílabas. Sílabas. Acá está la S. No forma. A ver, voy a preguntar a cada uno, ¿ya? Cada uno me va a contestar por orden. Luana, si yo formo la S con la A, ¿qué sale? Luana. Cha. Luana. La sílaba... Cha. Excelente, Luana. Muy bien. Cha. Ahora, Tiago. Tiago, si yo formo la S con la E, ¿qué sílaba sale? Semis. Se. Excelente, Tiago. Christopher, si formo la S con la I, ¿qué sílaba me sale? Sí. Sí, excelente, Christopher. Shirley. Sí. Las S con la U... No, 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 no. Se están apagando, no. Chao. Chao, muy bien, Shirley. Darío, la S con la U. ¿Qué sílaba me sale? Tú. Tú, muy bien. Entonces, cinco sílabas. Me desactivan su audio todo para poder... Ahorita no hay... A ver, acuérdense con él en el aula, que solamente va a hablar el niño. No, un día. Todos me desactivan su audio, por favor. Solamente tenemos que hablar cuando yo te mencione. Cuando yo diga tu nombre, tú vas a comentar. Si yo no digo tu nombre, no, para poder escuchar y respetar a todos, chicos. Ya, entonces hemos formado las sílabas de la consonante S, que es Sa, Se, Si, So y Su. Si, So, Su. Muy bien. Acá tenemos la... Sa. ¿Sabe qué? ¿Qué sé? ¿Sabe qué? ¿Qué figura tenemos? De Sapo. De Sapo, 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 Sapo. ¡Eso! Muy bien, que sé. Sa de Sapo. ¿Sabe qué, Bryden? ¿Qué dibujo hay? Serpiente. Excelente, Bryden. Muy bien. ¿Sí de qué, Mateo? De Silla. Muy bien, Mateo. ¿So de qué cielo? Violito, ¿qué es? ¿Qué figura? Soppa. ¿No se puede escuchar mucho cielo? Por favor, fíjense su audio. Y por último, tenemos la Su. Acá. ¿La Su de qué, Narumi? ¿Su de...? No me contestó. No puedo escucharla tampoco. Su de Suma. Muy bien, Narumi. Excelente, hija. Entonces, tenemos la Sa. Sí, bien, lo dije. Se de serpiente. Si de Silla. So de Sopa. Y su de Suma. De Suma. Vamos muy bien. Acuérdense, porque de ahí vamos a preguntar. ¿Qué son algunas palabras que nosotros conocemos? Ahora, vamos para acá. Acá tenemos más, ¿ah? Tienes que fijarte en los dibujitos. Por ejemplo, Narumi, empiezo por ti. Tenemos acá la sílaba Sa. ¿Qué está haciendo la niña acá en la Sa? ¿Estás? Estás... 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 Salvando. Muy bien, muy bien. Sí, ya vamos a participar. A ver, ya. Todos activamos el audio, pero solamente decimos una vez. No tienes que gritar, ¿ah? Muy fuerte, ¿ya? Después, ¿qué tenemos? ¿Sabe? ¿Qué segundo dibujo con la Sa? Sal. Sal mismo. Excelente. Tenemos también algo con Sa. ¿Sabe? ¿Sabe? Salto. No. Saltamonte. Salto. Saltamonte. Saltamonte. Excelente. Muy bien. Saltamonte. Saltamonte es como un brillo. Ahora me ha parecido un brillo, pero es uno que salta más grande, más alto. ¿Cuál se le llama? Saltamonte. Saltamonte. Ahora acá, con la sílaba C. ¿Qué figurita tenemos? No, por ejemplo. Excelente. Excelente. Muy bien, muy bien. Excelente para ustedes. Después tenemos un... Se mato. Se mato. Se mato. Muy bien. Abajo, ¿qué tenemos? Se mía. Se mía. Se mía. Se mía. Se mía. Silla. Ahora con la sí. Se mato. Se mato. Se mato. Excelente. Sirena. 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 Silla, silla, silla. 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 Ya, ya. Ahí esperemos. Un momento. No, esperen un momento. Esperen un momento. Ya hemos dicho. Sí, silvato. Sí, de sirena. Y sí, de silla. ¿Ya? Por orden de espacio. Tranquila, porque no sé que saben toda la respuesta, pero tienen que esperar por orden. ¿Ya? A ver, nos vamos con la sol. 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 Sol de sombrero. 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 Y sol. Sol. Sobre. 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 ¿No es así? Sobre. Sobre. Muy bien. No se van a equivocar con decir parla. Arla. Abrir. No. Sobre. Donde se pone la carta. Este es el sobre. Y a ver, nos vamos con la... Sol. Suma. 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 Esto puede ser tres más dos. Suma. Suma. A ver, despacio. Ahora, ¿qué? Suete. 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 Está empezando. Suete. ¿Y qué está haciendo con la niña acá? Sube. 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 Hola. Sube. Está subiendo por una puerta. No. Sube. Para la poca. Está subiendo por una poca. Muy bien. Escúcheme. Hasta ahí. Hemos hecho muy bien. Hemos hecho figuras con Sa, con Se, con Si, con So y con Su. Hasta ahí estamos. A ver, venimos para acá. Pero acá sí voy a preguntar a cada uno, ¿ya? Desactivame tu audio y solamente va a activar su audio del niño que yo le diga su nombre. Nada más, ¿ya? Todos me desactivan su audio, por favor. Para que podamos escuchar todo. Mira. A ver, voy a preguntar. Mira, entiende, mira. Voy a preguntar, escucha bien tu nombre. Y empezamos acá. Mira acá en esta parte de acá los primeros dibujitos, ¿ah? Acá, los primeros dibujitos. Vamos a empezar. Si yo digo Se, Bryden. Se, ¿de qué puede ser Bryden? Se, máforo. No, Bryden, dime C de. Mira el dibujito primero. ¿Cuál de ellos Bryden? Contéstame, digo C de. C, dice C, ¿de? C, ¿de? C, rucho. Cerrucho. Cerrucho, muy bien. Excelente. C de cerrucho. Ya, muy bien, Bryden. Ahora me participa G, C. ¿Sí de qué? Sí, ya. Excelente, G, C. Muy bien, hijo. Buena participación. Ahora. ¿Sá de qué? Me dice Narumi. ¿Sá de sapo? Narumi. ¿Sá de sapo? ¿Sá de sapo? ¿Sá de sapo? Decía. No, ¿sá de sapo? Sá de sapo. Sá de sapo. Muy bien, Narumi. Sá de sapo. Excelente. Shirley, ¿sú de qué? Sú de suma. Excelente, Shirley. Muy bien. Me voy para acá. A ver, para que participen todos. Christopher, ¿sá de qué? Sá de sapo. De sapo. De sapo. Que utilizan los bebés. Es un... Activa tu audio, Christopher. Sonaja. Sá de sonaja. Muy bien. Excelente. Hasta ahí hemos rellenado toda esta parte. Muy bien. Ahora voy a utilizar la participación también de acá. Vamos a ver lo que encontramos aquí. Y empiezo. Me voy para acá. A ver. Luana. Esta figurita, la primerita que tú ves. ¿Con qué sílaba empieza? Con la sa, se, si, so, su. Mira bien el dibujo. Esta es una. ¿Qué dibujo se llama? Sí, pero... Luana, Luana. So. So de soga. Muy bien. Entonces voy a poner la so. Miren, apareció la so. Muy bien. A ver, Tiago. El segundo dibujo. Con la se. ¿Con qué empieza? Se. 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 Se de serrucho. Muy bien, Tiago. Mateo. El otro dibujo. ¿Con qué empieza? Con la so, mi corazón. Entonces es una. Sonaja. Excelente, Mateo. So de sonaja. Muy bien. Me voy para acá. A ver. Voy a elegir. Ah, de nuevo vamos a repetir. Cielito. ¿Qué sigue? ¿Qué figura? ¿Qué empieza? ¿Qué sílaba le falta, hija? Sí. Acá está. Cielito, no te escucho, hijita. No. No, Carlos. No le puedo escuchar muy bien a Cielito. Nada. Veo que se está moviendo. Está activado su audio, pero no le escucho. So. So. La sílaba. Bien. Su. Me entiende. Sí. La sílaba SA. Cielito. Pero no se le escucha, señora Yuli. Por favor, verificarse. Ya no se le escucha. La SA, que es CASA. ¿Ya? Me la revisa bien a Cielito para que pueda participar. Gesé, el siguiente dibujo. ¿Con qué sílaba? Oso. O. So. So. Muy bien, Gesé. Oso. El siguiente que me va acá. Luana. ¿Qué sigue acá? ¿Qué? Luana. Sol de sopa. Sol de sopa. Excelente, Luana. Muy bien, chicos. Sol. Si se equivocan, no importa. Vamos a volver a hacerlo para que vuelvas a hacerlo. Darío, ¿el que sigue? Suma. Su de Suma. Excelente, Darío. El que sigue acá. Christopher. Timmy. ¿Qué sigue? ¿Qué sílaba nos falta el siguiente dibujo? Piso. Piso. Entonces, la sílaba so. Excelente, muy bien. Acá, Narumi. ¿Qué sílaba falta aquí en la figura? Acá, ¿qué falta? Mu. Mu. Sí. Sí. ¿Qué sílaba le falta? Música. Música. Muy bien. La sílaba sí. Música. Muy bien. Abajo. Shirley. ¿Qué sílaba nos faltaría? Sueño. Sueño, ¿no? Puede ser, pero hasta ñar. Entonces, sería soñar. La so. Muy bien, Shirley. Está por ahí. Muy bien. Bryden, la siguiente figura. ¿Qué sílaba falta? Cuatro. La figura de acá abajo. ¿Qué falta? P. Pesa. P. Cesa. 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 Bryden, muy bien. Y acá, Mateo, ¿qué sílaba falta? Mesa. Mesa, Miss, mesa. Excelente, Mateo. Muy bien, chicos. Miren, y hemos completado acá cada figura con la sílaba que corresponde. Y todas esas sílabas solamente es sa, se, si, so, su. Acuérdense, solamente estamos mencionando las sílabas con la consonante S. Ahora, acá, empiezo. Jesús, ¿qué sílaba? Silla. Silla. Silla, excelente, la sí. Shirley, ¿qué sílaba? Sopa. Sopa, excelente. Darío, ¿qué sílaba? Sobre. Sobre, muy bien. Luana, ¿qué sílaba? Sirena. 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 Sirena, entonces la sí, muy bien. Aquí me sigue. Christopher, ¿qué sílaba falta? Pantera. Pero si tú no hablas cuando mencionas tu nombre, los demás van a hablar por ti. Sí. Andía. No contesta, Christopher. A ver, me voy para acá. Mateo, ¿qué sílaba nos falta? ¿Qué? Bolsa. Bolsa, excelente, muy bien. Acá me voy. Christopher, la segunda, ¿qué sigue? Sandilla. Muy bien, Christopher, atento, Christopher, muy bien, hijo. Acá, la figura que sigue, el cielo. Sapo. Sapo. Sapo, ahora sí te escucho, cielito, muy bien. Sa de sapo, muy bien. Harumi, ¿la figura que sigue? Casa. Casa, muy bien. Tarjo, ¿la figura que sigue? Gusano. Gusano, muy bien. Shirley, la sílaba que sigue de la figura. Salón. Shirley. Salón. Salón, muy bien. Bryden, ¿la figura que sigue? Bryden. Bryden. Mesa. Mesa, muy bien, Bryden. Y la... Ey. ¿Qué? Acá, ahora. Me faltó que comer. ¿Qué hago? No. Vaso, Miss. Vaso, excelente, Tiaguito. Muy bien, chicos, muy bien. A ver, escuchen. Aprender. Hay que aprender a respetar cuando toque un compañero, ya, chicos, por orden. Acá tenemos más, mucho más. Miren las figuras que tenemos. Voy a preguntar qué sílaba empieza, ¿ya? Ahora vamos a empezar desde atrás para adelante, para que todos puedan participar. La primera que me va acá, a ver. ¡Milan! ¿Cuál es la primera que está? ¿Con qué sílaba empieza la figurita? Activa tu audio, Milan. Sí. Ya, ahora sí. ¡So! ¡So! ¡Muy bien! ¡Sí! ¿Só de? ¡Só! ¡Sopa! ¿Só de qué, Milan? ¿Só de? ¡Sopa! ¡Sopa! ¡Muy bien! Miren, excelente, hijita. ¡Sopa! ¡Muy bien! El segundo, Darío. ¡Sopa! Muy bien, Milan, muy bien. Ahora, Darío, ¿el que sigue? ¡No puede ser, nene! ¡Sí! ¡Ay! Solamente me va a estar preguntando nada más, ¿ah? Para poder escuchar. Sí, ya. No puede escuchar la respuesta. ¡Mielito! ¿Qué sigue? ¡Mielito! ¡Sapa! ¡Sapa! ¡Sapa de sapo, mi! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sapa de sapo! ¡Muy bien! Acá, en este de acá que ustedes ven, sí, es un hongo. Pero en otro país, en otro país, se conoce por otro nombre. ¿Alguien me puede decir si sabe cómo se dice en otro país este de acá, que es conocido como un hongo? ¿Alguien alguna vez ha escuchado sobre este de acá? ¡Seta! ¡Muy bien! ¡Seta, Miss! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¿Quién me lo dijo? No puede ver. ¡No, Miss! ¡Darío! ¡Muy bien, Darío! ¡Excelente, hijo! Es una seta. Se conoce también como la seta, que es un hongo conocido también en España, chicos. Ahí le llaman seta. Por eso también nos salió acá en este dibujito. Muy bien, Darío. Gracias por su participación. A ver, me voy para acá. Con Luana. ¿Con qué sigue acá? ¿Con qué empieza, hijita? ¡Ya salió! ¿Qué número es, Luanita? ¡Mamita! Luanita, ¿qué número es? ¿Por qué? ¿Qué número es? ¡Hongo! ¿El número? ¡Hongo! ¡Nueve! Bueno, de acá, mi amor. Mira, mira. ¡Seis! ¡Seis! Con la C. ¡Seis! Acá, GC. ¿Qué crees que es el dibujo? ¿Con qué empieza? ¿Es una...? ¡Señor! ¡No, no, no! ¡Escalera! ¡No, no! ¡Ey, ey, ey! ¡Sube! ¿Es una C? ¡Sube! ¡Señora! ¡Señora! ¡Muy bien, no! ¡También puede ser sube este! ¡Muy bien, chile! También puede ser sube, ¿no? ¡Señora! ¿El que sigue acá, Mateo? ¡Serrucho! ¡Serrucho! ¡Muy bien, Mateo! ¡Alguien! ¡A ver, que me diga acá! ¡Voy para acá! ¡A ver! ¡Braiden! ¡La de acá! ¿Qué crees que crees? ¡Espada! ¡Ah, no! ¡Comienza con otro! ¡Con la SA! ¡SA! ¡SA! ¡Bleche! ¡Sable! ¡Sable! ¡Muy bien! ¡Sable! Ahora, la de acá que tenemos, Narumi. ¿Qué es la de acá? ¿La que sigue? ¡Sable! ¡Narumi! 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 ¿El que sigue? A ver, Shirley. ¡Sable! ¡Sable! ¡Muy bien! ¡Christopher! ¡Esta de acá! Es una máquina, como una lavadora, pero no es. ¿Otro nombre tiene? ¡Secadora! ¡Secadora! ¡Muy bien! ¡La operación que tenemos acá, Tiago! ¿Cómo se llama? ¡Tiago! ¡Suma! ¡Suma! ¡Muy bien, Tiaguito! ¡Muy bien! Acá volvió a repetir el número 6. Acá tenemos otro número. ¿Qué número es, Cielo? ¡Siete! 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 ¡Muy bien, Cielo! El número 7. Esto de acá, chicos, deben conocerla, mamá. Dile a ver si te puede ayudar. Que es cuando luchamos a la ropa para que esté bien. ¡Habitar! Entonces, ¿cómo se llama? ¡Savitel! ¡Savizante! ¡Savitel! ¡Savitel! ¡Savizante! 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 ¿No? ¿Qué hay de barra? ¡Savitel! ¡Savitel! Para que sea suave, mamá. ¿Y esto de acá qué será? ¡Saco! ¡Muy bien! He escuchado por ahí a alguien que me dijo fuerte. ¡Saco! ¡Saco! ¡Es un saco! ¡Saco! Es un saco donde podemos guardar varias cosas o donde viene el arroz, el azúcar o las semillas. A esta parte se le llama, es un saco. ¡Muy bien, chicos! Esta parte de acá hemos llegado a terminar. Vamos a ver qué nos espera. Antes de esto, antes de esto de acá, me miran, voy a terminar de dejar de compartir un momento. Y me miran acá. Miren, yo tengo una hoja. ¿Ya? Y en esta hoja, yo quiero que tú me ayudes, porque yo hoy día en la noche con mi familia voy a jugar a Tutti Frutti. ¿Qué es Tutti Frutti? ¿De repente alguna vez alguien de ustedes en su casa ha jugado? ¿Alguien ha jugado en su casa Tutti Frutti? ¿O no? ¡Sí! 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 ¿Sí? Me mueven la cabeza. ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ande! ¡Ande! ¿Y los que no? ¡No! ¡Sí! Yo sí he jugado eso, mi! ¡Muy bien! ¿Tutti Frutti ha jugado? Yo voy a jugar hoy día con mi familia. Chicos, como yo voy a jugar hoy día con mi familia, quiero que por favor me ayuden para que yo pueda completar y ganar hoy día en la noche en este juego en Tutti Frutti. Pero acá me dicen, tengo que saber nombres con la S, animales con la S, alguna cosa con la S, frutas con la S, o país con S. Necesito su ayuda. A ver, por ejemplo, ¿quién me puede decir un nombre con S? ¡Levanten la mano, ah! ¡Levanten la mano!